¿Qué onda con Rafinha? ¿Sí escucharon lo que dijo sobre el Real Madrid? Se atrevió a asegurar que el Barça es actualmente mejor que el último campeón de Europa. No manchen, ahora sí se pasó. Es cierto, tuvo un buen debut, pero todavía es muy temprano para cantar victoria por jugar bien en un amistoso, ¿no creen? Aunque eso me hizo preguntarme, a ver, ¿quién llega mejor a la siguiente temporada? Vamos a analizar a los dos equipos más grandes de España y a descubrir quién es realmente el mejor en estos momentos. ¿Les late? A lo mejor en una de esas Rafinha tiene razón. Empecemos con la dirección técnica, Ancelotti o Xavi. Creo que aquí no importa qué equipo le vayas, el entrenador italiano gana con holgura. Ya es una leyenda y está entre los mejores de la historia. Xavi tiene mucho futuro, pero hoy en día a la Xavineta le faltan caballos de fuerza para competir con los merengues. Punto para el Madrid. En la portería están más parejos, Ter Stegen es muy bueno. Pero seamos honestos, la temporada anterior Courtois dejó claro que es el mejor del mundo en su posición. No hay dudas, 2-0 para el Madrid. Sigamos con la defensa. Los blaugradas trajeron a Christensen y los merengues a Rudiger, ambos del Chelsea, pero el alemán era mucho más importante. A eso agréguenle que los blancos tienen a Lava y a Militao, superando evidentemente la fragilidad de Piqué y la juventud de Araujo. 3-0. Esto ya es una goleada, señores. Continuamos con la media. Aquí sí tenemos tiro. El potencial de Gabi Pedri, unido a la experiencia de Busquets y la contratación de Kessie, fortalece mucho a los azulgranas. La situación de De Jong aún es un misterio. Sin embargo, el Madrid, como ya les adelanté, va a dar pelea. No le faltan novatos con proyección. Ya vimos la temporada pasada los detalles de calidad de Camavinga y Fede Valverde se convirtió en una realidad. También llegó Chouameni, el fichaje estelar del campeón de Europa hasta el momento. Costó más de 100 millones de euros y parece ser un precio bastante exagerado hasta que se demuestre lo contrario. El tridente sigue activo, Modric, Kroos y Casemiro. Por poco, pero el Real Madrid se lleva nuevamente los puntos. 4-0. Ay, pobre Rafinha. Quedó exhibido. Pero esperen, porque cerraremos con el ataque. En este renglón, el Barcelona luce bastante más fuerte que el año pasado. A Dembélé, Obamellán y Ferran, debemos agregarle la vuelta de Ansu Fati, Rafinha y Lewandowski. Hay que aceptar que los blaugranas han hecho mucho mejor mercado que los madridistas, que presentarán lo siguiente ofensivamente. Benzema. El próximo casi seguro balón de oro. Vinicius, que hace falta ver si mantiene su nivel o se desinfla. Lo hemos visto muy preocupado por conquistar chicas. No se le vaya a subir la fama. Rodrigo. Apareció en momentos importantes la campaña pasada, pero es claro que le falta regularidad en su juego. ¿Y Hazard? Ya no esperamos nada de él y aún así ha logrado decepcionarnos. De Asensio, mejor ni hablamos. A ver si se queda. Así que creo que punto para el Barça. Aunque ustedes no lo crean. Terminamos 4 a 1 a favor del Real Madrid. Pero recuerden que esta es solo una comparación teórica. En el campo cualquier cosa puede pasar. Ya veremos cómo les va a los dos cuando se enfrenten en el primer superclásico. Ah, ¿y a cuál de estos dos grandes equipos creen que le va a ir mejor en la Liga Española y en la Champions? Los leemos subinautas, participen.